señores y señoras familiares de las víctimas señores y señoras miembros del gobierno de méxico señores y señoras de la sociedad civil y especialmente de la ong ideas que ha representado las familias de víctimas antes del comité de los derechos humanos estimados estimadas colegas es un verdadero honor para mí como integrante del comité de los derechos humanos de la onu de participar virtualmente a este importantísimo acto de reconocimiento que es de una suma importancia para las víctimas y sus familiares para el estado de méxico y para la sociedad mexicana el pasado año en 2019 el comité de los derechos humanos de la onu ha emitido decisiones en tres casos casos cruciales el caso cristian teyés parilla garcia el caso jesús israel moreno pérez y el caso víctor manuel guarjardo rivás en los tres casos las violaciones de los derechos humanos de las víctimas reconocidas por el comité son muy graves se trata de violación de los derechos a la vida a la dignidad a la libertad individual a la personalidad rugídica por la desaparición y desaparición forzada de las víctimas y la violación del derecho a la justicia debido a la ausencia de investigaciones sobre los hechos especialmente para el comité es importantísimo de luchar contra desapariciones forzadas pero es también importantísimo de investigar entonces en los tres casos el estado parte méxico tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo que requiere una reparación integral y en con en un contexto tan grave la forma principal de reparación es brindar la luz sobre los hechos y responsabilidades criminales entonces para el comité de los derechos humanos de la onu este acto de reconocimiento de responsabilidad organizado por el estado de méxico con los familiares de las víctimas es crucial para ofrecer una reparación integral la primera etapa es de reconocer las violaciones graves de los derechos humanos como ellas y la importancia de luchar en el futuro contra la repetición de esas violaciones la necesidad también naturalmente de luchar contra la impunidad en el foro doméstico muchísimas gracias para organizar este evento de reconocimiento pero quisiera destacar también que para el comité el reconocimiento de las violaciones son solamente una primera etapa en en el reconocimiento de los derechos de los familiares a la verdad y a la justicia y entonces espero que muy rápidamente este derecho a la justicia y la verdad se ha reconocido también agradezco aquí el ánimo de las familias de las víctimas que se han dirigido al comité de la onu y la labor de las ong como ideas para hacer visibles las violaciones de los derechos humanos agradezco también naturalmente la actitud muy positiva y abierta de méxico muchas gracias y suerte para el evento del día de hoy y